Hola a todos, aquí estamos una vez más en Random Life y un blog, algo que hacía mucho tiempo que no hacíamos y Fran, habla Cállate ya, perra Vete ya en Clip Life que es por lo que ha venido la gente No tío, venga ya, vamos a hacer un blog guay Un blog guay Mira, tapo la cámara y salen ahí escenas épicas ¿Qué opinas? Bueno, pues estamos aquí a punto de llegar a la playa, o sea, está ahí al fondo de este camino ¿Dónde está tu dignidad? Qué asco das tío Camilo Ah, me he clavado una astilla Niño se tropieza en medio de, yendo a la playa y se parte la cabeza, Clip Bait Ya está hecho el vídeo, millón de visitas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad, perras! ¡Pasadlo! ¡Ris, pasame la cámara! ¡Ris, la cuerda en aquí! ¡No puedo! ¡Pasadlo en la cámara! Vale, chavales, estamos aquí arriba. ¡Ris me acaba de pasar la cámara! No sé cómo. Voy a intentar subir. Porque esto, o sea... A ver, voy a poner esto. ¡Mirad esto! ¡Seguridad! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Seguridad ante todo! ¡Grabas una cinemática! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Vamos! Le han pedido tomar una foto al wey. Le han pedido tomar una fotito. ¿Cómo se ve el clickbait nivel? ¡Dios! ¡Oh, sí! ¡Dios mío! ¡Momento incómodo! ¡Sí! ¡Sí, tío! ¡Bien! ¡Gracias! Esto no va a salir nada. Niño, salta de un sitio muy alto y se mata. Está bien grabado, ¿no? Clipbait, sí. ¡Por las pistilitas! ¡Oh! ¡Qué monger! ¿Cómo partís a rodillas? ¡Mirad ruedas! ¡Oh! 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 Bueno, chicos, ya hemos estado aquí el primer primer día de la playa. Mañana iríamos otra vez. Grabaríamos más cosas, a ver si acabamos algún vídeo en plan condiciones. Y... No sé. No, tío, mirad, que es la vida real. ¡Monger! Bueno, y ahora vais a ver... Espérate. Antes habréis visto una hostia que me he pegado. ¡Dios! ¡Dios! Me duele el culo, amigo. O sea, siento el culo como... Si te hubieran metido un rabo así, enorme. ¡Ah! Me duele. Escucha la canción. Relájate en el momento. Voy a cagar muy bien esta noche. ¿Qué haces? Me he de torcida, tío. ¡Aislado! ¿Qué haces, motivado? ¿Qué haces? Esa serie es motivada. Esa serie es motivada. Bueno, aquí estamos en un blon. ¡Aquí estamos en un blon! ¡Ah! 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 ¡Ah!